Michael Miguel Holguín Frédéric Martínez Cochis Santos Joel López Daniel Zarcos Animador de Televisión Y el soberano es para Michael Miguel Holguín Felicidades, mi amor Yo soy animador desde el año 1980 Y desde esa fecha No hay un comunicador que le haya puesto más amor A lo que hace que yo Desde hoy y en adelante Absolutamente a nadie le van a dar este premio Solamente a mí, al number one Aplausos Aplausos Gracias.